y en otros hechos los familiares de los jóvenes desaparecidos en la comuna 13 de Medellín hace dos meses entregaron volantes en esa zona con el objetivo de encontrar información que permita hallarlos la recompensa ofrecida por la alcaldía de Medellín luego de la reunión de ayer avivó las esperanzas de verlos regresar Claudia Correa no se organizó hoy para ir a su trabajo las hojas encima de la mesa fueron su incentivo y propósito para salir a las calles si sabe algo por favor le pido atacar los números donde puede llamar hace dos meses su hijo Andrés Felipe Vélez desapareció de la comuna 13 de Medellín con dos de sus amigos hasta hace unas horas el panorama era incierto sin embargo una recompensa de 50 millones de pesos a quien suministra información ofrecida por la alcaldía de Medellín acrecentó entre los familiares la esperanza que los reclutan se los llevan simplemente porque no quieren pertenecer a una banda como nos puede pasar a todos por eso le encomiendo que lo pongan en algún lugar donde quien quita que llegue a las manos que son hoy las calles de la comuna 13 se paralizaron no por el sonido de los disparos que a veces son frecuentes sino porque estas madres levantaron la voz para replicar con fuerza su clamor a la comunidad sé que acá hay alguien o muchas personas que saben realmente qué pasó entonces creo que lo más importante es estar aquí hoy dándole con estos volantes y suplicándole a las personas que de pronto vieron algo que por favor informen dos meses después esta historia sigue sin final aunque no pierden la esperanza y se aferran a ella algunos familiares no descartan que ese final no sea feliz sin embargo claman y actúan para regresar Andrés Felipe Vélez Jaime Andrés Manco y Santiago Urrego